Tenemos el regreso de Droze, Droze no está en ninguna liga Droze me parece un buen regreso, me parece un buen fichaje Creo que es uno de esos diferentes, distintos Que tiene su forma de hacerlo, su forma de rapear Con sus destellos, con sus caídas Hey yo, con lo que hice en el flow Estamos aquí en Gavira Show, otro día más rechazando totalmente en vivo Y como lo hemos hecho con todas las ligas Vamos a hacer nuestro análisis de lo que es el Live Note de Chile Que también ya salió y también hubieron sus cambios Y nos vamos para acá Y aquí tenemos el nuevo Laino de Chile Laino Bueno aquí tenemos lo que va a ser la nueva FMS de Chile 2024, la verdad es que tiene sus cambios Tiene sus mejoras Y tiene sus cosillas, pero ya vamos a profundizar ya varios temitas Pasamos a la lista, el menor Actual campeón, Nitro, Droze Acertijo, Hawker, Rodamiento Ratso, 99 Blade y Anubis ¿Vale? Esto va a ser la lista de este año Y los que se van a debatir el título Y lo primero que hay que ver, brother Es que no hay ningún solo extranjero O sea, no reforzaron la liga con ningún extranjero A pesar de que FMS de Chile es una de las ligas que se le ha venido Criticando mucho el hype De cómo ha caído el hype Vemos que no está Teorema ¿No? Y me imagino que está en otra liga obviamente Creo que va a estar en Argentina Por los vientos que soplan O puede estar en Caribe quizás Pero no está el Teorema Y tampoco le refuerzan con alguien internacional O sea Y eso me parece que lo hubiese dado un poquito más de chicha Más sazón Como hablen unos dos personajes por lo menos Mínimo uno Pero por lo menos dos personajes Pero bueno Creo que esta vez por lo menos se están haciendo las cosas mejores A la hora de armar la lista Y intentar ofrecer un show Entonces quizás Si ellos confiaron en esta lista Vamos a ver cómo le fluye Y cómo le va Igual lo que te digo Este año también va a pasar mucho De que mucha gente Que quizás No estaba explotando los shows O no le transmitía mucho Va a empezar a romper Porque va a tener que empezar a confiar en ellos Porque ya no No va a bastar con solo clavar rimita Va a tener que tratar de ir más allá Bueno Entonces Mucha gente este año también va a empezar a brillar El menor Menor a defender título Aparte creo que está en un buen momento Subcampeón de la última FMS Internacional También Entonces creo que está en un momentazo Vamos a ver si reivindica el bicampeonato Creo que puede empezar el reinado del menor Ya a la era del menor en Chile Y volvió a quedar campeón Y es una lista donde el año pasado Se la peleó con Teorema Y esta vez no está Teorema Igual la va a tener complicada Pero coño Puede empezar el reinado del menor El heredero al trono Tenemos a Nitro Nitro vuelve Nitro está en FMS Colombia Vuelve para Chile Y nada La experiencia de Nitro Y Nitro También creo que Nitro es bicampeón de FMS O sea No ganó Este año En Chile Porque no estaba Pero creo que le ha ganado dos Si no estoy mal O una mínimo Pero nada Obviamente es un candidato A tumbar al menor Y quedar campeón Y seguir también con Con su mandato allá Tenemos el regreso de Drosser Drosser no está en ninguna liga Drosser me parece un buen regreso Me parece un buen fichaje Creo que es uno de esos Diferentes Distintos Que tiene su forma de hacerlo Su forma de rapear Con sus destellos Con sus caídas Y creo que obviamente Ha pasado mucho tiempo De haber mejorado mucho De haber evolucionado De estar entrenando Sabes que esta oportunidad Quizás se la va a tomar más en serio O más a tope O sea Si Dante Diode 100 Esta va a dar al 200% Porque sabe que es un perfil Que el Freestyle necesita Y tiene una oportunidad De aquí empezar a brillar Que es lo que la gente Empezó a demandar ¿Me entiendes? Esos destellos Que tenía el Drosser Seguimos con el Hawker Este Hawker La verdad yo me lo vacilo mucho Bueno ese Hawker Para mí tiene una esencia Muy lacra Con coherencia No es gritado Tiene su forma De explicar las cosas Siempre se trata Siempre como muy filosófico Muy experiencia de vida O sea A mí me gusta Bueno siempre he confiado En este Hawker Me gusta mucho Como rapea Quizás NFMS No ha terminado de explotar Pero este fue un año Donde empiezo a confiar más En lo que hace Porque para mí Es muy bueno Vamos con acertijos Y vamos a meter Acertijos y rodamientos Porque no lo voy a mentir O sea Acertijos y rodamientos Son perfiles Son perfiles que Quizás a mi forma De verlo No No han logrado Trascender No han logrado No han logrado Como romper esa barrera Mi forma de verlo Mi forma de pensar No he podido conectar Con su forma De hacer freestyle Siento que Que le falta Como algo más No solo la idea Siento que juega mucho Al rellenar una idea Y a veces ir a forzada Entonces es verdad Que tienen momentos Tienen momentos muy locos Pero No No son de los perfiles Por los que yo apostaría En esto de las transiciones Ahora Con este cambio Y con esto que están viendo Esto es un año Por ejemplo Donde acertijos y rodamientos Pueden ver Que tienen que ir más allá Y quizás Tengan ese Piquete Porque tienen años También en la movida Ya tienen su experiencia Ya tienen sus Sus años Ya Creo que pueden empezar A arriesgarse A ir más allá Y creo que este año Puede ser su año Para empezar a probar Y a ver cómo le va Porque si es verdad Que acertijos Ha tenido sus piquis Y rodamiento igual Seguimos con Rapzo Rapzo me pasa un poquito Más de lo mismo De rodamiento y acertijos Siento que le falta Todavía explotar Ir más allá Sus personajes O sea No O sea Cuando yo hablo De ir más allá Me refiero a estos perfiles Mágicos Que siento que es lo que Está demandando ahorita El freestyle Y no está demandando Tanto esa Esa constancia De solo rellenar Para clavar una idea Sino que te arriesgas A hacer más cosas Creo que Rapzo Es eso de los que Se arriesga muy poco Cómo hacer tigrodamiento Y siento que en eso Es que Van a tenerla en contra Y donde van a tener Que empezar a jugar Otras cosas Porque si el jurado Está con la transición Va a empezar a percibir El freestyle Y evaluar el freestyle De cómo se debe Sabiendo que este Es el truco más básico Del freestyle Con respecto a 99 Y Blade Creo que son los dos Ascendidos No los conozco mucho No los he visto mucho Pero por ejemplo El 99 lo vi en Red Bull Y si es verdad Que me gusta Como suena Suena muy rapa Suena fresco Lo vi Lo vi haciendo Cosita O sea El 99 Me generó Me generó Como vamos a darle Confianza Como que verga Y vamos a ver Vamos a ver O sea Me despertó como esa fe Vamos a darle confianza Y Blade Si es verdad Que no lo conozco Cabrón Este Anubis Anubis Se salvó El que se salvó Con la batalla Esta con Pepe Grillo Y Yo siento que Anubis Está adaptando el cambio Mucho antes De pasar todo este pedo Yo siento que Anubis Viene en ese proceso Viene en ese proceso De intentar Amoldar más A su estilo A su personalidad A lo que es Y yo creo que viene En este proceso O sea Que creo que le quedó Bien salvarse Igual te digo Que Que me gusta mucho El estilo de Pepe Grillo Pero Este puede ser su año Para terminar de pulir Ese estilo que estaba puliendo Que estaba trayendo Y puede explotar O sea que Si lo viene en la lista La verdad Así que Nada Esta es la lista De Femesis Chile Creo que un rito Le fuera metido Sabó Le fuera metido Sazón a esto El mismo estigma Que deberían de haberlo Parado esa silla de juez Y haberlo traído Para acá también Creo que hubiese Hubiese Metido mucho Sazón a esto No me llegué ahorita Otro nombre así Y Bueno y Teorema Me hubiese dejado Teorema Cabrón La verdad Para que la liga chilena Siguiera teniendo potencia Entonces Nada Esta es la FMS Chile Recuerden que estamos En vivo todos los días En Kik Gaviria Show En Kik Tenemos un grupo de Whatsapp Que tenemos una comunidad Que está creciendo durísimo Solo a la gente de TikTok Que también está en el stream Vacilando Recuerden que estamos En Kik Y nada Y nada Dejenme en los comentarios Que opinas Que piensan Que me faltó Quien creen Que sería un buen candidato Para subir a la FMS Chile De todas las listas Que han subido Creo que esta es la lista Como que menos ha impactado Porque creo que la de México Está muy loca Creo que la de México Es la más loca El flyer más loco La FMS España Quedó muy interesante Cabrón Quedó jugosa Como que pueden salir Muchas cosas buenas Yo creo que este puede ser El cambio De este año Puede ser el cambio De FMS España Como empezar a ser más Show cero Porque tiene como mucha trama Lo que va a pasar Este año en FMS España Y esperando a ver Que salga lo que es FMS Argentina Y FMS Caribe Y FMS Perú Claro que son los tres Que faltan creo Si no me equivoco Pero nada Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida You need to la guy manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir Yo pienso seguir